Y bueno señores tenemos Winner's Final A pesar de que esta es la Winner's Final Todavía tenemos un largo camino que recorrer en Losers Aún así vamos a ver si Quien se llevará El pase a la Grand Final Tenemos de un lado a LFT SB Mane Y del otro lado tenemos a Shonen Kruchas O Potter Como también le llegan a decir La verdad es que Aquí Ahora vemos a Chas Utilizando a Green Ninja Uno de sus Pokémon Por así decirlo Aunque él se considera Main Pokémon Trainer Lo vemos utilizando a Green Ninja Puede ser que sea un matchup Que le favorezca contra Aik Y lo vemos Pues sí Vemos bastante tranquilo a Chas Yo creo que lo utilizó Por el hecho de que le puede Llegar a gimpear Con el Agüita Pero aún así es una situación Un poco complicada Vamos a ver si Chas logra hacer el Logra ganar este juego Lo vemos Con una ventaja del Casi 50% Pero aún así Mane no se queda atrás Intenta buscar maneras seguras De hacer daño ¡Uy! Por poco Y Chas pierde la primera Stock Por culpa de ese Aéreo de Mane Pero hizo muy buen DI Mane tratando de buscar Ya una manera segura De meter un NER Para poder hacerle Un backer O un au pair O cualquier otra tontería Pero Chas encuentra Porcentaje peligroso Mane también Entonces vamos a ver ¿Cuál de los dos Se lleva la primera Stock? Ya vamos Más de minuto y medio Y ninguno de los dos Quiere ceder Lo vemos muy espaciados Tentando maneras seguras De entrar Pero Un error De Chas Ese grab Le costó la Stock Y ahora Mane lleva la ventaja Aunque aún así Tiene un número Muy rojo En su Primer Stock No hay que subestimar Al jugador del FT Ya como pueden ver Ya tiene 153% Ya busca Hacer un poco más de daño Si es que No quiere evitar Que no quiere evitar Perder Ese Stock Y de 3 golpes 34% Dejando a un potter En números Un poco amarillos Ya casi naranjas El 55% Las cosas están complicando Para Potter No es momento Como para que Pierda Esta ventaja Que podría llegar A tener Mane Pero vean El detalle aquí Es que Mane aprovecha Muy bien Lo que vienen siendo Las plataformas Corre entonces Las usa mucho A su favor Como follow ups Ya que pues puede Cancelar sus brincos Y hacer otro Inmediatamente Muy rápido Con Potter Tratando de espaciar Y excelente Illusion Bueno Substitute Para poder Quitarle la primera Stock Aún así Potter Tiene números rojos De su segundo Stock 107% Uy Excelente Sweetspot Para ponerle un 42% Aún así Puede ser el final No todavía no es el final No es suficiente Para poder quitarle el Stock Le mete otro Sweetspot 75% Potter poco a poco Se acerca A la A la brecha de ventaja Que está Que estaba teniendo Mane Excelente Parry Pero no logra llegar a nada Vamos a ver si lo logra Lo pone en posición de Juggling No fue suficiente Otro muy buen Parry Por parte de Potter Esto está Interesante Ambos tienen porcentajes Muy peligrosos Pero Potter en menos de 40 segundos Logra empatar la situación Después de que Mane empezó La Stock En cero Y Potter Tenía casi 100 De daño Entonces Potter se ha sabido cuidar Aún así 40% de daño En una situación peligrosa En el Edge Mane no castiga bien Con el Eruption Ni tampoco Castiga bien En el Edge Guard Entonces Potter puede aprovechar La situación Intenta espasear Con Shurikens Y pues bueno Vamos a ver Excelente Fuego a abrir Pero no fue suficiente Para llevarse La Stock De Mane Potter tratando de buscar Por donde entrar Sabe muy bien Que De Bueno De a ver De un Optist El cual es bastante rápido Y bastante fuerte Pues Le quita la segunda Stock Aún así Potter no se debe intimidar Mane por otro lado No deja de meter presión Busca daño El daño más seguro Que puede hacer Antes De Potter En teoría Le quita la primera Stock Pero 40% de daño Números amarillos Para Potter Se repite la situación Del Stock pasada De Potter Tratando de buscar La Stock De manera desesperada Y Mane Castigando Castigando aquí Y bueno De una conversión De 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 Pues esto ya es Un a cero Favor Mane De 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a Pokémon Trainer, vamos a ver si le funciona la opción al miembro de Shonen Crew, vamos a Yuno de Pokémon League, un escenario, un counterpick bastante oscuro realmente, no muchos tienen el placer de estar en este escenario y conocerlo, pero vamos a ver si Chaz logra sacarle provecho, realmente muy pocos juegan aquí, es como Pokémon Stadium, pero las plataformas son más altas, muy mal ese recovery por parte de Ike, y se lo castiga muy bien Chaz, el cual ahora tiene una ventaja de un stock prácticamente, 9% de su primer stock, el cual empata de dos golpes, pero Mane no se queda atrás, ya logra poner un poco de daño en esa stock nuevecita, pero Potter espaciando muy bien con los proyectiles, entrando con ese neutraler, vamos a ver si logra... Vemos que aquí lo está espaciando muy 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 bien, hay visor, yo creo que esa es su chamba, con otro tipo de personajes a andar spameando proyectiles, a ver si entran, pero aparte recuerden que pues las... No sepas son... Son disjointes, eso quiere decir que no forman parte del hitbox, entonces él puede lanzarla sin miedo por un trade, por lo que Ike en teoría es recibir el daño, no tanto Potter. Aún así lo ponen fuera del escenario, Potter tratando de buscar el edgeguard con hojas navaja, no logra hacer mucho. Mane por otro lado, cazándolo en la parte de arriba, le quita la primera stock, y Ike conservando su segundo stock en porcentajes rojos. Podría ser el comeback, el jugador del FT, pero vamos a esperar, que es lo que procede. Chaz cambiando a Charizard, Mane tomando en cuenta que Charizard es una máquina, es un costal al cual le pueden entrar todos los combitos. Inmediatamente cambia Squartle, después de llevársela, segundo stock de Mane, aún así Mane tiene 80% de daño en la stock de Chaz, por lo cual podría hacer el comeback si logra jugar bien. Aún así Potter no lo deja respirar, está tratando de entrar, a pesar de todo el proyectil que le está echando Potter, busca la conversión con el backer, pero no fue suficiente para llevarse el stock. Veamos si logra, de alguna manera le lee muy bien con ese uptilt, pero no fue suficiente para llevarse el stock de Potter, el cual busca la manera de regresar, se hace con Tethergraf con el átigo cepa, regresa. Y ahora tiene a Mane en una situación peligrosa, lo tiene casi 100% de daño. Entonces esto podría significar el fin para el jugador del FT en este juego, pero lo pone en posición del edgeguard. Vamos a ver si logra cerrar el stock de manera rápida, Chaz todavía haciendo daño con los proyectiles, Mane tratando de entrar con sus aéreos, pero Potter regresando al escenario salvo y salvo, le lee muy bien la opción, backthrow y se nos va Mane. Esto es 1-2, 2-2-1, favor Mane. Y aún así Chaz se lleva la victoria de este juego. Y aún así Chaz se lleva la victoria de este juego. Cuarto juego de la Winner's Final y no veo nada, se me apagó el monitor, jejeje. Ya regresó, tenemos aquí a Chaz. Ahora vamos a Pokémon Steading 2, un escenario con un layout parecido, pero las plataformas son un poco más enanas, por lo cual Mane podría sacarles un mejor provecho. Aún así vemos que Ivysaur tratando de entrar con lo que puede. Vemos una situación bastante pareja para ambos, 87% de daño que tiene Mane, ahora 100. Chaz siguiendo con su estrategia de hace rato, buscar daño con los proyectiles y luego cerrar la stock, si se puede con Ivysaur, si no con Charizard, antes de que Mane haga lo mismo de 3 golpes. Como pueden ver, uy, casi hace la conversión ahí, pero Mane logra utilizar la plataforma a su favor y le quita la primera stock a Ivysaur, el cual ahora es cambiado por Charizard. Vamos a ver si logra Charizard llevarse el stock, lo upthrow y fue suficiente, sí, fue suficiente. Esto ahora está empatado en stocks, volvemos a Ivysaur, igual de nuevo cuenta a spamear proyectiles, atacar de lejitos Mane, tratando de buscar alguna manera de entrar a Ivysaur. Spameando muy bien, castigando muy bien ese approach y poco a poco haciendo daño por los proyectiles, Mane castigando muy bien con esos dos side B, pero Chaz no se queda atrás. Vemos a ambos jugadores muy comprometidos con este juego. Y aún así, de un upper, se nos va la segunda stock de Chaz, de nueva cuenta volvemos a Charizard. ¿Qué pedo? Van 2-1, favor Mane, Winners Finals. Potter por otro lado, ya 70% de su última stock, lo guimpea, pero se lo lleva. Wow, qué buena opción para suicidarse, llevarse la última stock. Esto es 3-1, todo legal, a favor de Mane.